8 remedios para la blefaritis La blefaritis es una inflamación del borde de los párpados, que presentan úlceras superficiales o bien pequeñas escamas o costras. Es una enfermedad relativamente frecuente que suele afectar a los dos ojos y tiene cierta tendencia a reproducirse. Algunos remedios populares para combatir la blefaritis son los siguientes. 1. Verter dos cucharadas de manzanilla en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Colar y aplicar a modo de comprensas sobre los párpados. Dejar puesta por 10 minutos. 2. Hervir una cucharada de eufrasia y otra de hinojo en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Colar y empapar un paño limpio de algodón con esta infusión y aplicar sobre los párpados cerrados. Dejar puesto por 10 minutos. 3. Hervir 30 gramos de pétalos de rosa y 15 gramos de ruda en medio litro de agua por 10 minutos. Retirar del juego. Pasado ese tiempo, dejar refrescar. Aplicar mediante un paño empapado sobre los párpados. 4. Limpiar los bordes de las pestañas con un aplicador de algodón o con gasas empapadas en una solución de bicarbonato sódico al 2%. 5. Hervir un puñado de flores de asiano en medio litro de agua por 10 minutos. Tapar, dejar refrescar y colar. Después, empapar unas gasas estériles con esta preparación y colocar sobre los párpados. Número 6. Hervir por 10 minutos 10 gramos de la mezcla de malva y llanten en 250 miligramos de agua. Efectuar baños oculares con esta preparación o aplicar sobre los párpados mediante gasas estériles, 3 veces al día. Este remedio también puede ser usado en caso de conjuntivitis. Número 7. Verter en una taza de agua caliente una cucharadita de sal y dejar refrescar. Realizar lavados oculares con esta preparación frecuentemente. Número 8. Verter una cucharadita de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua hervida y enfriada. Empapar un paño limpio o un bastón de algodón con esta preparación y pasar por los párpados, especialmente por las pestañas si tienen costras. Amigos, eso fue todo. Recuerda puntuar, comentar y compartir.